Porque yo creo que vamos a hacer un poquito, me toca desmayo y esto. No se crean que hay de la iglesia, nos quiero un chingo. No hay estudiado, se lo vino, por favor, Eri. Este, ¿cómo se llama el hijo de Hualapa? Fidel. Fidel, arriba de Oaxaca, California, Fidel. Saludos a la gente de Oaxaca, la tierra del compa Chiquito Malco, tu veros por allá de Simaclán, Oaxaca. Y para todos los músicos de Oaxaca, de parte de Coyotes, les quiero un chingo. No dejan casa al negociar, díganle que chinga su mouse, el que digo yo, hierro por la 300. Ahora, pues, mi padre, mi señor de Coyotes, arriba de México, raza de Estados Unidos, saludos a ustedes, no se me rajen, raza. ¡Sí! Ahora, que me encuentro lejos, de la tierra donde nací. ¡Ay, de mis padres queridos, cuantas sufrido por mí! ¡Ay, de mis padres queridos, cuantas consejos me dio! ¡Ay, de mis padres queridos, cuantas consejos me dio! ¡Ay, de mis padres queridos, cuantas sufrir! ¡Ay, de mis padres queridos, cuantas consejos me dio! ¡Puérdeme aquí con mi gente! ¡A mí me hacía mi abuelcito, que le prometí no iré! Yo sé que ella me espera, Dios me lo ha de conceder. Virgencita milagrosa, piénsale si padecer, que no digas si deberé, si me aconseguiré. ¡Ay, qué canción, compadre! ¡Me parece que se vale pedir! ¡Hay descargo los comentarios de la gente de Guaragés, que se van a escuchar! Ahorita no estamos cobrando, compadre. Pueden pedir, no pasa nada.